Hola, les saluda Nelly y les quería mostrar el día de hoy, vamos a realizar el challenge de los dulces de Harry Potter, la tarde de hoy con mi amigo Naina, los dulces traen diferentes sabores, algunos ricos y otros no, traen sabores como malvaviscos, tierra, césped, vómito, huevo podrido, sandía y hay muchos más, entonces vamos a comenzar y vamos a hacer piedra, papel o tijera para ver quién tiene el primer turno. Ay, dale, sí, meh! Ay, no! Ay, no! Hay que ver, es algún creo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay eso ya! Sí Me invento con las manos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ugh! ¡Ya te lavar! ¡Limpe atrella! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Pekinon boydini? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Pekinon levanta! ¡No me quedas! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Hasta ahorita todo se lo sabe! ¡Yo no! Solo el robo si estaba bien, vamos a ver si quiera ¡Pekinon! ¡Ay! ¡Es tristeza! ¡Yo esperando a que reviva! ¡Ay no! ¡Mmm! ¡Es el mismo sabor de hace rato! ¡Mmm! 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 ¡Vale! ¡No! ¡Está bien veo! ¡Se siente un sol como a... a tierra! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Mmm! ¡Suscríbete! ¡Mmm! 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 ¿Dicen Ina? Si Pica, si pica en el pelo dentro, pica Ya no hay papel Pica, si pica Si pica Si pica Si pica Si pica Si pica Ay Si pica ¿Dicen que? ¿Dicen que? Gracias Diosito Si pica ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!